Eso es lo último, ese es el cuarto más oscuro que tú puedas entrar. Muchas veces ha tratado de salir de la adicción y ha fracasado. No, no tengo tres veces y no puedo. Los doctores, abogados, muchas veces dejaban los carros empeñados. Buena Mayda, Mayda se va a levantar de ahí, Mayda va a lograr esa mente, el bicho de la droga. Nos encontramos en otro programa más de Nada Más que la Verdad. Hoy bajo el tema de las garras del infierno. Hoy nos visita Mayda Ruiz y nos tendrá que decir la verdad, nada más que la verdad. Yo te bendiga, Mayda. Me la bendiga más. Mayda Ruiz, ¿cómo fue tu infancia? Pues mi niñez fue espectacular. Tuve dos padres que aún están vivos y están juntos, ¿verdad los dos? Fui una niña criada con valores, principios, fueron unos padres excelentes, donde me dieron mucho amor, me dieron educación con hijos, fueron excelentes padres. ¿Qué situación fue la que desembocó y fue el artífice de que cayera en las garras del infierno de la droga? Pues fueron las amistades, o sea, no fue que ellas me dañaron, sino yo quería ser aceptada en el grupo, veía que ellos hacían una cosa, yo quería también hacerlas, ¿verdad? Y básicamente fue la aceptación del grupo. ¿Dónde fue el momento donde comenzaste a abrir la puerta al mundo de las drogas y cuál fue la primera droga que utilizaste? Pues fue a los 17 años y fue la marihuana. Una persona que cae en la caja de adicción comienza con su tasa controlada como crack, heroína, y piensan que la marihuana no puede ser una puerta que se abre. ¿Qué tú tienes que decir a eso? Pues yo creo que es en la periña para abrir la puerta. Y en empezar con la marihuana, porque ya entonces uno quiere ir probando otras cosas, ¿verdad? Como fui yo en el tiempo que acontecé con la cocaína. Y luego se vi así con el crack y mi heroína. Pero entiendo yo que es la primera vez que uno utiliza la marihuana, o sea, también la bebida. Con la bebida, pues uno da paso. O sea, abre las puertas para que el enemigo, ¿verdad? Ponga otras cosas en el camino y uno quiera, pues, por la curiosidad también. O porque lo ven otras personas, quieren entonces hacer brincar de como que de sustancia a sustancia. ¿Qué fue lo que te llevó a decir, esto tiene que parar ya? La realidad, mis hijos, mis hijos, porque en una ocasión llegaba, yo estaba bien, mal, bien mal. En la donde yo vivía, estaba con mi hija menor viviendo. Y entonces ella estaba tan, tan sumergida que le ponía a ella, ¿verdad? Le arriesgaba a ella muchas cosas. Y llegó un momento dado, llegó mi hermana con una carta del departamento de la familia. Porque ella tenía una amiga que ya no estaba trabajando ahí, pero que trabajó. Y cuando vio la carta, dijo, mira esta hermana, hermana de Dimandy. Y entonces Dimandy llegó viernes, vio esa casa. Mira, maitita, tú tienes, porque yo me dice, maitita, maitita, tú tienes que hacer algo. Te vas a quitar a alguien. Y eso fue lo que hizo un boom, boom, como que descuerte. Y dije, no, yo tengo que salir. Y empecé, ¿verdad?, a pedirle a Dios porque yo sabía que era el único que podía sacarme de patrón. Yo sabía que era el único porque yo lo había intentado muchas veces. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en el daño que le estabas haciendo a tu familia y a tus hijos? Intermitentemente, cuando estaba con la sustancia, pensaba. Pero cuando no la tenían, no me importaba porque a ellos mismos le robaban para poder usar la sustancia. Maida, ¿cuándo fue que tú dijiste, Jesús, yo necesito que tú intervengas con mi vida? En, hace, hace como doce años atrás, podía ir, que fue cuando, en fin, a salud de Darío y de Marquería. Ya yo venía, ya yo venía pidiendo al Señor que me sacara porque hacía cosas que me daban ver cuenta. Y cuando yo iba a hacer, ¿verdad?, comenté lo que iba a hacer, le decía, Señor, ayúdame porque ya yo no puedo más. Y Dios me libertó y no estaba en los caminos del Señor cuando Dios lo hizo. De verdad que Dios lo hizo seis años después que yo vengo a los caminos del Señor. Pero hasta hoy no me he metido droga, ni me he metido ya droga. O sea, ya eso pasó. Ya eso fue parte de la maida de antes que amo. Porque esa maida de antes yo la amo. La amo porque antes yo no me amaba. Y como yo no me amaba, pues obviamente no podía amar a mis hijos, amar a mis padres. Pero ahora yo la amo. No amo lo que ella hacía, pero sí ama esa maida. Yo le decía antes, Dios mío, porque es que siento tanto amor por esa maida. Y el Señor me trae cada vez que decía, ama a tu Dios con todo tu corazón y el prójimo como a ti mismo. Y yo no me amaba a mí, no podía amar a mis hijos, ni podía amar a mis padres. Y no me amaba a mí, por eso no me tomaba en cuenta. Y tenía mi autoestima tan bajita, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios llegó a mi vida. Cuando clame a Dios, Dios llegó a mi vida. Se lo dije de corazón y tomé la decisión. Tomé la decisión una vez Dios intervino. Que vinieron las ofertas nuevamente. Y siempre me rodeaba toda la droga. Yo dije, no, decidí. Yo decidí seguir a Cristo. Yo decidí no meterme en nada más. Y así fue. Hoy nos encontramos en una edición especial de tu programa Nada Más que la Verdad. Hoy hablando bajo el tema desde las garras del infierno. Nos acompaña un hombre de Dios que en su pasado fue dueño de varios puntos de droga en Puerto Rico. Nos acompaña nuestro hermano, el evangelista, Álex Capó. Dios te bendiga, Álex. Dios te bendiga, Pastor. Hoy estamos hablando de cómo Dios puede sacar a una persona de las garras del infierno de la droga. Pero detrás de las garras del infierno de la droga hay artífices, hay creadores de esas drogas que no solamente destruyen al adicto, sino que también destruyen a los padres, los hermanos y a los hijos. ¿Alguna vez, ahora desde la perspectiva espiritual, después de Dios haberte abierto los ojos espirituales, ¿te diste cuenta del daño que estabas haciendo mientras vendían lo que ellos consumían? Pues mira, te puedo decir que muchas veces cuando yo veía a los adictos, yo les decía, mira, pero busca un tratamiento. Mira, nosotros te buscamos para que te vayas para un tratamiento. Como que a la misma vez tú te estabas alimentando del dolor, del sufrimiento, de la vida de esa persona. Porque verdaderamente cuando una persona vende droga, verdaderamente se está alimentando de la vida, de la consumación de esa persona. No lo ven así, solamente ven el dinero que uno puede obtener, que uno puede obtener carro, casa, todas esas cosas. Pero verdaderamente Dios me dio una enseñanza. Y es que cuando una persona, un narcotraficante está vendiendo droga a una persona, un adicto, verdaderamente es como un animal que es carnívoro, un animal carnívoro que se alimenta para poder subsistir dentro de la selva, pues se alimenta de la vida de otro animal. Satanás no era el que te decía, arregla las guerras. Satanás no era el que te decía, no le hagas daño a fulano. Satanás no era el que te decía, no dejes que esa persona lo maten. Eso no nace de Satanás. Eso nace de Dios. ¿Cuántas veces en la opulencia de tu posición, cuando tenías el control de todo, cuando quizás todos los adictos querían ir a los residenciales donde estaba Ale, tú veías familiares buscando a sus hijos allí que eran adictos, hijos buscando a sus padres que eran adictos para sacarlos. ¿Cómo tú te sentías? Mira, pues cuando muchas veces, ¿verdad? Personas que son adineradas, que tienen mucho dinero, doctores, abogados, muchas veces dejaban los carros empeñados para poder obtener la droga que ellos consumían y pues llegaban las esposas, mujeres que tú sabes que no son de un residencial, que son personas de urbanización y iban para allá para sacarle el carro, para darle el dinero que esas personas lo habían alquilado y verdaderamente tú dices, wow, wow. Unas mujeres iban allí llorando, que ellas no podían más nada, ¿sabes? Porque el hombre se estaba llevando todo de la casa y pues lo único que tenían era el carro y lo querían sacar de ese lugar. Verdaderamente... ¿Cómo tú te sentías? Tacho, de verdad, de verdad, uno como ser humano, uno se siente como una porquería, de verdad. Ayer, mientras hablábamos, me identificaste algo que me impactó. Y es que quizás estuviste muchos años de tu vida siendo el precursor de que la gente se metiera droga, pero un día tuviste temor por algo que pasó con un familiar tuyo. ¿Qué fue lo que pasó, Ale? Pues mira, yo estoy en una USP, una máxima seguridad, y mi mamá me llama y me dice, mira, tu hermano me pidió ayunas, tu hermano está inhalando heroína. Y yo estaba en una USP donde todo el mundo tiene vida, donde todo el mundo, tú ves, todo el mundo tiene la cara seria, y yo no me importó que todo el mundo me estuviese viendo cuando mi mamá me dijo eso. Era como si me metieran algo en el corazón. Y ahí yo pude sentir el dolor de lo que vive un familiar, de lo que vive una madre cuando su hijo está en droga. Y yo empecé a llorar. Y todo el mundo mirándome, todo el mundo se quedó mirándome, pues yo empecé a llorar, a llorar, porque me veía a mi hermano en un estado como llegan a parar esas personas que están en ese mundo del narcotráfico. Tú ves que la gente abusa de ellos, que muchas veces cuando roban la gente los golpea. Y vi a mi hermano en un estado así, y gracias a Dios pide ayuda a tiempo, le dijo a mi mamá que él estaba consumiendo, que necesitaba que lo ayudaran. Y mi mamá pues lo ayudó y gracias a Dios pudo salir de eso. Hay madres que van a estar viendo este programa. Que perdieron la esperanza de que sus hijos puedan salir de las garras del infierno. Hoy te pregunto como evangelista, ¿qué tienen que decir esas madres que ya perdieron la esperanza de que sus hijos puedan cambiar? Que nunca pierdan la esperanza, porque yo vi a mi abuela 17 años luchando con mi tío. Y ¿sabes qué? Esos 17 años valieron la pena porque mi tío después dejó de usar droga. ¿Sabes qué? Nunca pierdan la esperanza. Antes él me encontró una madre en un puesto y me dijo, ya yo me siento cansada, mi hijo tengo una adicción y me siento cansada. Y yo le dije, no te canses, sigue tratando, sigue luchando, sigue orando por él, busca de Dios, para que las promesas de Dios comiencen a manifestarse en tu casa. Y verdaderamente sabemos, nosotros sabemos que Dios tiene el poder para cambiar el corazón del hombre. Y por eso la iglesia Maranata está levantando ese hogar Maranata, porque sabemos que Dios tiene el poder para hacerlo. Y verdaderamente que una madre que no se canse, que no se canse de luchar por su hijo, que busque todas las ayudas, que busque de Dios primeramente y Dios lo va a hacer. Amén. Gracias, Ale. Hoy nos encontramos en un programa más de Nada Más que la Verdad. Hoy bajo el tema de las garras del infierno. Hoy nos acompaña Adrelis Valgas. Yo te bendiga, Adrelis. Yo te bendiga, Pastor. Adrelis, ¿cómo fue tu crianza? Yo diría, pues, tuve una crianza normal. En mi casa íbamos a la iglesia. Este, pero a los años, pues, mi papá y mi mamá se iban a divorciar. Dejaron de ir a la iglesia. Este, mi papá, pues, tuvo otra mujer en la calle. Tuvo un hijo. Y, pues, se destruyó el matrimonio. Eso lo sufrí. Lo sufrí, ¿verdad? Este, porque de una familia unida que éramos. Y ya yo veía que mi papá no se quedaba en casa. Yo me ponía a llorar. Me escondía debajo de la sábana, de la almohada. Y entonces mi mamá se daba cuenta. Y nada, pues, mi mamá despablo con el niño. Dijo, tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? Porque mi hija se va a enfermar. Mi papá, pues, como el nene era pequeño, decidió quedarse con nosotros en casa. Podríamos decir que aquella ruptura familiar fue la artífice para que Adrelick comenzara a coquetear o a caer en las garras del infinito de la droga. Sí, me fui poniendo rebelde. Siempre digo, no sé cómo fue, si fue que lo oí una voz en mi oído o fue que alguien lo dijo, pero escuché una vez decir, si no hay, si, cómo quieren respeto si no respetan. Eso yo me lo llevé adentro de mí. Entonces yo dije, pues, ¿cómo yo voy a respetar en casa si yo no veo respeto? ¿Dónde fue el momento donde comenzaste a abrir la puerta al mundo de las drogas? ¿Y cuál fue la primera droga que utilizaste? A los 15 años probé el perico. A los 17 me fui con mi novio para Estados Unidos y al mes él fue a visitar a un amigo y yo me fui con él y allí empecé a verlo a él fumando crack. Yo no sabía lo que era. Y yo dije, pues, yo quiero probar. Él dijo, no, primero, pero después me dio a probar. Y ahí sí, yo estuve un año fumando crack en Nueva York. Y después todo el mundo decía, qué flaca tú estás, qué te pasa. Y yo decía, es que no la estoy pasando bien con él, porque yo no iba a decir que yo, pues, estaba fumando crack. Y llamé a mi tío, ya cansada de, ¿verdad?, de estar fumando crack porque pasábamos hambre. Se gastaba todo el dinero en el crack. Y llamé a mi tío y me vine a Puerto Rico. Y ahí después vino detrás de mí, porque yo vine embarazada, no lo sabía. Y mi mamá se lo dijo. Y yo le decía a mi mamá, déjalo por allá, no lo traigas, porque yo no me atrevía a decirle a mi mamá lo que estaba pasando. Y mi mamá le dijo que yo estaba embarazada y que viniera. Y él, pues, vino detrás de mí y volví otra vez. Estaba entre y sale de, hasta que lo tuve que dejar, para poder dejar el vicio del crack. ¿En algún momento, Adrely, mientras consumía las sustancias controladas, ¿pensabas en el daño que le podías estar haciendo a tu familia, a tus hijos? Bueno, las que vivían conmigo eran mis hijas. A mi mamá, yo le di demasiados dolores de cabeza. A tal grado que una vez un muchacho me dijo, tu mamá me mandó a matarte. Y yo eso me dio coraje, porque mi mamá y yo, una guerra acampal. Y yo vine, cogí al muchacho y le metí el cigarrillo por el oído. Y le dije, ahora yo te voy a dar motivo para que tú me mates. Y le metí el cigarrillo por el oído y me fui corriendo. Y él agarró una cadena con un candado y me dio la corría hasta casa. Este, y ahí yo empecé a pelear con mi mamá, de que como ella me estaba mandando a matar, y empezamos a discutir. Pero como tal ella, de saber que yo me metía a droga así como tal, no, porque yo todo lo hacía escondida. ¿Cuándo te diste cuenta que estaba muy sumanida en la guerra de Nifino de la droga? Y deseaba salir. Bueno, ahora cuando, este, después que muere mi mamá, yo me enojé con Dios. Y le dije, ahora, ¿por qué te la llevaste? Yo me voy a ir a, a, me voy a ir a coger hombres, me voy a ir a hueler, me voy a ir a beber. Y, y me fui para la calle. No quise saber de la iglesia, no quise volver. Este, hasta que después, pues el Señor seguía tratando conmigo, en su misericordia. Seguía tratando conmigo, seguía llamándome, ¿verdad? Este, habían cultos en la calle, y el Señor, pues, me llamaba y me dejaba saber que, me quedaba poco. Que ya su misericordia estaba, hasta que, llegué, llegó el momento que, ya yo le dije, ya estoy cansada de la vida que llevo. Y yo veía como el Señor ya iba, este, disminuyendo ya, si yo pudiera andar ya con diez bolsas, ya andaba con una, y eso me duraba toda la noche. Porque ya me daba, ¿verdad? Como que asco. En la bebida ya yo no podía beber, porque terminaba en el hospital, me daba dolor de barriga. Hay muchas madres que van a estar viendo esta entrevista, perdieron la esperanza de que sus hijos puedan salir de la adicción. Perdieron la esperanza de que sus hijos puedan cambiar. hay muchas madres que te van a estar viendo. No es lo mismo contar una historia que le contaron a uno. A uno contar una historia porque fue participante de la misma. ¿Qué tú tienes que decir a esas madres que piensan que sus hijos no pueden salir de la adicción? Pues mira, que no pierdan la esperanza. Lo primordial es orar y confiar en el Señor. Y esperar. Uno ora, pero uno va a ver todo al revés de lo que uno, ¿verdad? Quiere ver, pero que no pierdan la esperanza. Continuamos hoy con tu programa Nada Más que la Verdad. Hoy bajo el tema de las garras del infierno. Hoy nos acompaña un hombre llamado Samuel Díaz. Una de las pocas personas que han podido escapar de las garras del infierno de la droga. Y usted bendiga, Samuel. Usted bendiga, Pastor. Samuel, ¿cómo fue tu crianza? En el área de Parcelas Falú, el barrio Parcelas Falú. Me crié allí desde niño. Y como me acuerdo de ahora, pues mi padre era impío. Y pues siempre en mi niñez vi mucha discusión en mi casa. Y eso empezó a conllevar en mi vida, pues mucho odio, ¿verdad? Y hubo un tiempo que mi mamá se convirtió en el evangelio. Y ya desde esa niñez ella me me inició en los caminos del Señor. me acuerdo que a la edad de 12 años, pues yo iba a la iglesia y hacía drama, tocaba la batería, todo iba bien. Pero que estaba esa espina, ya que mi padre era un hombre impío, un hombre machista. y me crié en la situación de que mi madre, pues, sufrió mucho en esa edad mía. Y yo vi todo eso en mi niñez. Podríamos decir que esa crianza que quizás te marcó fue el artífice de que en un momento le abrieran las puertas a las garras del infierno de la droga. Pues déjame decirte que fue parte y me acuerdo que a la edad de 13 años ya dejé de ir a la iglesia, empezaba, empecé a llegar tarde a mi casa y me acuerdo que un día me encontraba yo en casa y mi padre me llamó, creí que era para regañarme, pero me llamó para la parte de atrás del patio y me dijo, mira Junior, me están diciendo que estás en las calles fumando marihuana y yo asustado creyendo que me iba a dar una garnatada, lo que hizo fue que sacó un cigarrillo de marihuana y me lo hizo que lo prendiera. Desde ese momento se abrieron las puertas del infierno ahí porque como uno dice me dio rondul verde. O sea, tu padre quizás en su ignorancia pensó que al darte aquel cigarrillo de marihuana te estaba haciendo un bien, pero aquel cigarrillo de marihuana fue la zapata para terminar destruido en las drogas. ¿Dónde fue Samuel que te diste cuenta que aquella puerta que abriste aquel día junto a tu papá te estaba destruyendo? Pues mira, este, quiero decirte que en ese momento abrí mis ojos hacia el mar porque ya no era que llegaba tarde sino que ya me estaban amaneciendo en los caseríos ya a la edad de 16 años me rompo el cable ahí fue mi total destrucción en mi juventud ya no quería saber de casa ya me estaba ya me quedaba en el caserío vendiendo droga haciendo delincuencia metiéndome droga para aquel tiempo ahí fue el sufrimiento de mi mamá que fue la única mujer que verdad que siempre aunque yo era el único varón tenía más que dos hermanas solamente y y ahí fue que me corrompí por completo y ya no era que que era que el niño que iba al culto ya era que dormía en las calles ya en los caseríos me quedaba adentro los caseríos vendiendo droga que día Samuel dijo no me reconozco este no soy yo yo tengo que salir de aquí me acuerdo que una vez me encontré en el caserío verdad ya estaba fumando cara hacía tiempo que no veía a mi madre de madrugada me da con ir para el caserío de salgo del caserío Belwin por esa calle larga y oscura verdad y el diablo me decía quítate la ropa porque los enemigos te van a conocer con esa ropa y sigo caminando para mi casa y me acuerdo que mi madre se encontraba despierta a esa hora y me abraza y me mete a la bañera me baña y me dice hijo hasta cuando tú vas a seguir así que tú me quieres ver en una tumba o tú quieres que alguien te mate o te pase algo por él en la calle y ese día cuando mi madre me dijo yo te amo y te quiero pero aquí tú no puedes estar más nada así en esas condiciones ahí yo comprendí que yo tenía que haber hecho tenía que hacer algo con mi vida Samuel yo quiero que cuando vaya a contestar esta pregunta te tomes tu tiempo que te quito la droga me quitó mis hijos me quitó mi esposa perdí apartamento perdí carro un hombre orgulloso como yo era perdí mi ropa vendí hasta mis tenis por la droga me vi durmiendo en un carro lo que yo lo que nunca yo había pasado en mi vida el día que comenzaste a utilizar droga pensaste que esa droga que se ve tan insignificante en una bolsa en una jeringuilla no te iba a poder destruir eso es lo que me decía el orgullo a mí porque traté de aunque la usaba como dicen secularmente yo me metía pero era de cuello blanco pero no estaba embarrado por el orgullo pues mucha gente a lo mejor no se ha dado de cuenta que la estaba utilizando pero son mentiras del diablo porque aunque tú te mirabas yo me miraba en el espejo y me veía bonito porque el diablo te la pone linda pero por dentro estaba destruido eres parte de nuestra familia eres participante de de nuestro hogar Maranata de rehabilitación y en el tiempo que te conozco he podido ver algo en ti y el amor que le tienes a tu madre que tienes que decirle a tu madre por todo el sufrimiento que le hiciste pasar le doy gracias a Dios que me perdonó primeramente y le digo a mi madre que me perdone por todo el sufrimiento que le hice dar desde muy temprana edad ella se encuentra ahora mismo en una etapa dos de assignment verdad no no me reconoce pero pero si le digo que me perdone que ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús yo he visto el cambio que tú has dado he visto todo lo precioso que Dios ha hecho en tu vida y yo sé que como yo lo he visto también tus hijos lo han visto ellos van a estar viendo esta entrevista van a estar viendo al papá restaurado que tienes que decirle le digo a mis hijos verdad que están viéndome ahora mismo que no miren nunca ese papá desde la vieja criatura que los amo que los quiero y que y les pido perdón también por no ser ese padre que a lo mejor quisieron pero que le doy gracias a Dios que los puedo ver porque fueron muchos fueron muchas escenas de muerte en que yo estuve sobre dosis y cosas que que pasé en mi vida que no quiero que ustedes pasen que los amo y los quiero y que que me perdonen y que en Cristo está la victoria Samuel ¿cuánto tiempo fue que estuviste consumiendo consumiendo droga? estuve en la droga aproximadamente de los 16 años bendito sea Dios cuando una persona cae en las garras del infinito de la droga automáticamente se desconecta de sus seres queridos de su familia y los churin los hospitalillos como el que vamos a presentarle a la gente hoy vienen a ser su hogar ¿qué es un churin para un adicto? bueno Héctor déjame explicarte un churin es como una casa de que uno entra y sacea la sustancia que uno lleva encima al tú entrar el churin a veces tienes que pagar para la entrada del churin o darle de lo que tú tienes al dueño del churin es un le llaman hospitalillo ya que nosotros nos consideramos personas enfermas y pues al entrar al churin pues ahí no ellos las personas que son dueños del churin nos traen el agua nos traen lo que se llama la jeringuilla si no la tienes y ahí tú sacias la droga en tu cuerpo y ahí por eso le llené porque cuando te curas con la droga esa del diablo pues la enfermedad se te quita o sea un churin es el cuartel de satana para destruir al ser humano eso es así vamos a entrar eso es así vamos allá hoy nos encontramos en otro programa más de nada más que la verdad bajo el tema de las garras del infierno hoy nos encontramos con Brindaliz Rivera que nos dirá la verdad nada más que la verdad yo te bendiga Brindaliz que fue lo que ocurrió en tu vida que te trajo a este mundo oscuro de la droga adición pues servicios sociales me quito a mis hijos y eso conllevo aquí y yo pues me fuera a lo loco como dicen por ahí a meterme en vicio hasta el sol de hoy ¿cuánto tiempo llevan? como cinco años cinco años ¿cuántos hijos tienes? tres ¿tres hijos? tres ¿has tenido muchos deseos de salir de aquí? por supuesto pero se me hace bien difícil porque es algo como que espiritual también que no se ve que es algo malévolo uno trata y trata y no puede es un círculo vicioso ¿cuántas veces has tratado de salir de la adicción y ha fracasado como tres veces y no puedo nada más yo la parte que estuve fuera del uso de las drogas fue como cinco años y volví recaída hasta el sol de hoy llevo cinco años más que no he salido el amor de madre es el más que podemos comparar con el amor de Dios y hemos entrevistado a otras personas que nos han dado saber que cuando se encontraban en la condición en la que tristemente tú te encuentras hoy lo más difícil que se le hace es que no tienen a sus hijos así es parte y si tú sabes que Jesús te puede sacar de esta condición ¿por qué no le das una oportunidad? sí porque lo intento y vuelvo y le caigo y siento que le fallo entonces pues yo quisiera hacerlo y nunca me ha salido yo le he pedido a él por eso me di sentimiento para que ya por fin no sabe que me quede sus garras ¿a qué edad fue que comenzaste a consumir de la noche? como a los 21 ¿y cuál fue la primera droga de consumir? marihuana después bocaína crack y sucesivamente o sea quiere decir que entonces la marihuana fue la que te llevó a donde estás hoy eso es así y la presión de grupo y la presión no fumas en el vacillón lleva cinco años en este ambiente tristemente la tradición eso es así en estos cinco años ¿has visto muchos jóvenes caer en esta edición? y morí eso es así y me tremaban pasan los años más jóvenes son de menos edad yo te bendiga Richard a marihuana Richard ¿a qué edad comenzaste a consumir droga? a 13 años por si me lo pongo ¿cuál fue la primera droga que consumiste? marihuana y perico ¿hubo algo en tu crianza que te llevó a consumir droga o fue una decisión solamente tuya? no fue el abandono de como madre hacia mis hermanos y hacia mí yo siendo el mayor pues me veía a cargo de dos hembras y un varón que no obedecían entonces todo venía a causa del maltrato físico que mi padrasto le tenía a mi madre eso la conllevó a ella abandonarse por completo o sea no porque no abandonamos nosotros a sus hijos a la calle a la intemperie no nos daba de comer y luchaba por nosotros pero no como no como una madre con fuerza ese maltrato diario la estaba debilitando y pues nos debilitaba también a nosotros en nuestros estudios en la comida en muchas cosas ¿alguna vez pensado el daño que te estás haciendo tú? todos los días todos los días todas las noches hablo con esa rubia que está ahí y ella me aconseja y todo y gracias a Dios Dios me la digo que Dios me la puso ahí porque gracias a ella yo me quité de la jeringuilla y de la heroína ¿y por qué no has decidido quitarte de todo? te voy a felicitar la decisión que tú tomaste hermano esos son muy pocos los valientes que toman esa decisión y yo la tomé pero llegó un momento en que me debilité y me hice me hice un cobarde y decidí ser como ese hijo pródigo que abandonó su lugar y se fue así fui yo ok yo también un día fui ese hijo pródigo pero un día decidí regresar sin darme cuenta que el padre me estaba esperando todos los días el mismo que te está esperando a ti aún me continúa esperando y tú sabes qué antes de yo salir de la calle un capellán que me dijo como ajo están haciendo contigo el enemigo está pidiendo tu alma y fuerte porque él sabe el alma que dio está pronto por tener en sus manos Samuel ¿qué tú tienes que decir a tu amigo Richard? esto si él pudo porque yo no puedo él te va a hablar ahora ¿qué tú tienes que decir? Richard tú sabes como yo me encontraba aquí en esta área esto es espiritual como tú dices es verdad es algo fuerte que tenemos que dar un paso adelante hay que hacerlo no solo lo vamos a poder hacer Richard pero tú sabes lo que es morir eso eso era lo que es mi pensamiento morir sin despedirme de mis hijos en un punto o en una esquina en un churi tú sabes como el angueo que nosotros teníamos siempre aquí tú sabes lo que me pasó a mí que por poco me matan solamente hay que decir basta basta y tener aunque sea un poquito de fuerza de voluntad y decir ya me cansé de esta vida ya me cansé de que tú me estés quitando ya me cansé y como me cansé yo mira me siento bien mis hijos me hablan tengo una familia grande ahí en ese hogar donde te podemos allí que tú entres allí y tú vas a sentir una paz terrible en tu corazón Richard hubo un cambio cuando a Cristo conocí 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 mira y las cosas que yo hacía ya no las hago más y las cosas que yo hacía aleluya ya no las hago más ya no las hago más yo no las hago más